El señor Field también es víctima de estos fenómenos. Por favor, veámoslo. Mira, este lo revisamos con anterioridad, pero es bueno reforzar y repetir la situación, porque es muy, muy violenta. Gracias. Gracias. Hay que tomar en cuenta que no era la primera vez que le sucedía este fenómeno, ya que en una segunda oportunidad, él vuelve a ingresar a la cocina, y es tal el golpe, tal la violencia de este ataque, en que saltan todos los cajones hacia adelante. No sé si tenemos esa imagen, la pasamos la vez anterior. Esta es una segunda vez que ingresa. Es que así comienza. Ahora, Freddy, hay una tónica similar en los videos que hemos mostrado, a excepción del primero, en el cual pareciera ser un golpe, un llamado a atención. Aquí estoy, se acabó la cosa, a excepción del primero, en el cual hay una suerte de ataque intencional, se abren, se cierran llaves, se cierra la puerta. Mira, es que este tipo de fenómenos se dan siempre en un crescendo. Nunca es de una violencia extrema desde un principio. Esto va muy de a poco. Porque primero, es como, la verdad, es como si tentaran a la suerte, es como que van de a poco. A ver, tiremos el libro. Sí, me tomaron en cuenta, no. Ya, tiremos la biblioteca entera. Sí, tiremos los muebles. Va siempre en aumento, siempre en aumento. Hasta que, obviamente, llegan casos en los que la gente ha tenido que abandonar la casa. En estos videos que hay en estos registros, que me imagino, como siempre te digo, han ido aumentando en el tiempo, porque hay más aparatos tecnológicos que permiten grabar en cualquier momento, ¿se logra ver en alguna instancia a estos fantasmas? Me refiero a alguna sombra, a algún tipo de espectro. La verdad, la gracia del fenómeno poltergeist es que es invisible a nivel de una presencia física. Ocurre el cambio, ocurre la violencia de este movimiento de objetos, pero tú no logras identificar al causante. Es ahí lo más complejo de este fenómeno. Y es ahí también donde algunos investigadores dicen que puede no tratarse solamente de fantasmas, que puede tratarse también de la energía de alguna persona que reside en el lugar.